Bienvenidos a La Matosa, un pueblo ficticio donde el calor de la selva y los cañaverales son el escenario en donde un grupo de niños descubre un cadáver flotando en un río, lo que desata una tormenta llamada Temporada de Huracanes. Esta es una película mexicana que relata cómo sucede un asesinato a través de la perspectiva de cinco personajes. La Bruja, Yesenia la Lagarta, Norma, Munra y Brando. Todos ellos tienen en común a Luismi, el personaje principal por el que se ven involucrados de alguna manera u otra en este crimen, aunque no haya sido parte de sus planes. La historia de Temporada de Huracanes es una adaptación de la novela del mismo nombre de la escritora mexicana Fernanda Melchor, publicada en 2017. El libro se inspiró en un caso real, el asesinato de la bruja, una habitante temida y respetada de una pequeña comunidad de Veracruz que es víctima de un crimen. Fernanda leyó acerca del caso en la prensa veracruzana mientras estudiaba a la universidad y este la dejó marcada. Según la nota, el asesino mató a la bruja de su pueblo porque le estaba haciendo embrujos para que él volviera a enamorarse de ella. La novela utiliza la ficción para tratar de entender con mayor profundidad los motivos detrás del crimen y al mismo tiempo retratar una realidad que se vive en el país. Elisa Miller, ganadora de premios como La Palma de Oro y conocida por títulos como ¿Qué culpa tiene el karma? tomó esta historia para hacer una adaptación cinematográfica. El guión lo escribió junto a Daniela Gómez, guionista de Anónima, y tardaron cuatro años en terminarlo por lo complejo que fue adaptar y capturar la narrativa de la novela. La producción se llevó a cabo en locaciones de Tabasco, donde encontraron el lugar ideal para la casa de la bruja, una construcción abandonada que ya existía y a la cual no tuvieron que agregarle nada. La mayoría de los actores que le dan vida a los personajes nunca habían actuado en películas antes, pero supieron traer a la vida a sus personajes de una manera cruda y conmovedora gracias a su experiencia en el teatro. Para la directora, Luismi fue el protagonista más difícil de encontrar, y durante el proceso de casting no podía decidirse entre Ernesto Meléndez y Andrés Cordás. Pero todo se conectó en cuanto descubrió que Ernesto podría convertirse en el brando perfecto. Y a la bruja, el personaje que representa muchos de los miedos y deseos ocultos de los habitantes de La Matosa, la interpreta Edgar Treviño, quien es artista drag y ayudó a la producción a crear la apariencia de las diferentes facetas de su papel. La intención de temporada de Huracanes es que sea una película hermosa, pero que también duela, así como sucede en la vida real. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente. Dicen que la temporada de Huracanes se viene fuerte. Que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia. Música 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 Gracias por ver el video.